Visitaremos a los Román Cuba, una familia con discapacidad física y visual que día a día se esfuerza por salir adelante y vencer las adversidades. Además, conversaremos con el licenciado Luis Grillo Teagua, jefe de servicios al ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones. No participamos en un proceso electoral o podemos tener una omisión por no votar o por no instalar una mesa, ¿correcto? Entonces, cuando no hacemos ninguna de estas dos cosas se nos genera una multa electoral. Y también visitaremos el Centro de Servicios en Hilarión, lugar que brinda oportunidades a las personas con discapacidad mediante terapias y talleres. ¡Sin barreras! Este sábado a las 9 y 30 de la mañana. TV Perú. Somos todos.